Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con el fichaje de Rafinha cerrado para las próximas 5 temporadas por el Barcelona hasta el año 2027 el club sigue trabajando para hacerle un equipo prácticamente imbatible para Xavi la próxima campaña El objetivo del Barça es cerrar definitivamente el fichaje del crack polaco Robert Lewandowski esta misma semana y para ello el Barça ya ha subido la oferta de 40 millones más 10 invariables a 50 millones fijos por el astro polaco Pues todo indica que el Bayern esta vez sí que va a aceptar esta oferta del Barcelona por 50 millones fijos por Robert Lewandowski El fichaje podría cerrarse definitivamente este próximo viernes Robert Lewandowski será presentado con total seguridad la próxima semana como nuevo y flamante fichaje de nuestro querido Barça Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo